¿Qué es lo que más me gustó del taller? Bueno, lo que más me gustó del taller es el poder conocer a estos jóvenes y que les interesa no solamente hacer teatro, sino que también les interesa poder tocar temas de preocupación de su realidad, ¿no? Y eso es una de las cosas que siempre es muy gratificante en los talleres que se realizan y que obviamente me agradó el estar acá. Bueno, los temas que se abordaron han sido escogidos por los jóvenes quienes hablaron acerca de esta dependencia que se está generando hacia el celular, que se está volviendo un vicio que de alguna u otra forma todos caen, ¿no? Y los jóvenes dicen que es muy importante hablar de esto porque es empezar a reflexionar desde los jóvenes, un poco alejarse del celular y empezar a concentrarse en uno mismo, empezar a vivir uno mismo, ¿no? Y no a través de una pantalla como hablábamos hace un momento. Que aprendí mucho. En fin y a cabo yo vine a aprender, ¿no? Y en este caso aprendí sobre el teatro. Aprendí a expresarme de mejor manera en cuanto a lo físico. Aprendí a actuar en sí. A hacer el arte nomás, participar, los juegos recreativos que tuvimos y la concentración. A comunicarme, a sentirme más cómodo, rodeado de personas que también hacen lo mismo que yo. Lo que era demasiado activo y que podía incluir a todos sin excluir a nadie. El teatro para mí ahora, o bueno, es lo que siempre ha sido una forma de expresión, una forma de arte y es algo bonito, ¿no? Como todos los tipos de arte que existen. Es una forma de expresarte, contando algo o haciendo notar algo que sucede, algo que sientes. En general yo diría que sí ha habido un gran aprovechamiento del taller. Bueno, se cumplieron los objetivos en la interactuación con los jóvenes y en el llevar adelante el taller.